Cuadra el álamo, la huerta, presente también en casa, para el maturity clásico del Fresno. El amo, favorite Latin lover, nacido el 17 de abril del 2017, es un hijo de favorite cartel en la yegua Jess Charming, por Mr. Jess Perry. Tuvo un récord oficial de 6 victorias y un segundo, en tan solo 7 salidas, ganancias por $104,810. Fue campeón del Desert Classic Futurity y campeón del Downs at Albuquerque La Fiesta Derby. El amo, ha derrotado ejemplares como el Tucuta, en Fresno Hipódromo. El nuevo Ranas Essie Moneymaker, nacido el 23 de febrero del 2016, hijo de PYC Paint Your Wagon en la yegua Speed Curl Diva, por Speed Curl Jess. Su récord oficial fue de 5 victorias, un segundo y dos terceros, con ganancias por $211,358. Cuatro veces finalista en Hipódromo y además campeón del High Easter Jet Stakes. El nuevo Ranas derrotó ejemplares tapados de cuadra Piedreros Cardenal, tapado de cuadra Carolina, tapado de cuadra Tres Amigos, tapado de cuadra Del Fierro, tapado de cuadra Refugio y es el campeón de las 300 yardas, algo que logró en el CJS Training Center Championship. ¡Gracias! ¡Gracias!